Hola Sí Hola, ¿qué hay? Buenos días Sí, dígame Soy F*** Rodríguez del departamento comercial de Orange de ADSL y teléfono fijo ¿Puedo hablar con don Gustavo? Ah, es que... Gustavo se llama Chalicante, que es que le han dado un premio... Un premio allí Bien, ¿y con quién tengo el gusto de hablar? Pues con Asunción Muy amable, don Asunción Bien, mi nombre es F*** Rodríguez, como le dije, doña Asunción Y le llamo porque he visto que tienen ustedes una promoción de Movistar Que nosotros le podemos mejorar y bastante Claro, estamos pagando muchísimo De Movistar, ¿verdad? Sí, sí, bueno, ¿eso qué es? Movistar, no sé Sí, entonces yo le llamo, doña Asunción Porque con nosotros puede usted ahorrarse hasta unos 400 euros al año Pero ¿sabe qué pasa? Que es que mi... Que Gustavo Que es que le han dado un premio a Alicante Que está muy contento Está contentísimo porque, bueno, porque la verdad que trabaja muy bien Trabaja muy bien y está muy contento y se ha ido corriendo a ver si llegaba a la entrega de premios Y entonces, pues yo estoy aquí sola Sí, entonces yo le puedo dar la información a usted, doña Asunción Sí, la he escuchado, doña Asunción Sí, el demás Que es que él está con lo de telefónica, telefónica, como si fuera eso... ¿Eh? A ver, dígame Sí, bien, pues yo le digo que, mire, va a tener usted el ADSL y el teléfono fijo Y pagaría tan solo los primeros nueve meses unos 34 euros 34 euros ¿Cuántos son pesetas? 3 por 4, 14, ¿no? 3 por... no 3... 34 34 por... por 166 3 por... 3 por... 3 por unas 3 3 por 6... 3... 14 3 por 7... 14... 21... ¿Cuántos son pesetas? 14 por 3... Bien, yo le diría, mire, que al año... Porque el cálculo por año Serían unos 400 euros Eh, serían unas 50.000 pesetas ¡Ah! ¡Ah! 50.000 pesetas, pero ¿qué estás diciendo? Eso es muchísimo dinero Venga, pues muchísimas gracias Soy amable, don Asunción Buenas noches, buenos días Hasta luego